Ya se ha hablado hasta el cansancio del bendito vaso de café que se coló en uno de los recientes capítulos de Game of Thrones, el cual ni siquiera era de Starbucks, sino del catering de la producción. Sin embargo, eso no impidió que una oleada de memes y bromas con los vasos de la conocida cadena de cafeterías invadiera el internet y la televisión. Pero claro está, una superproducción de ocho temporadas tiene muchas otras metidas de pata como las que veremos a continuación. En esta otra escena el error está en el caballo. Aquí vemos claramente que el caballo de Brienne está muy sucio, pero tan solo unos cuantos segundos después el susodicho equino luce limpiecito. Una metida de pata de caballo. Y en las siguientes imágenes un error se esconde sobre el pequeño Tyrion Lannister. En esta ocasión vemos como Tyrion se saca la servilleta de tela, al punto que en la toma frontal ya no la lleva puesta. No obstante, pocos instantes después, dicha servilleta reaparece sobre su pecho y el menudo Lannister se la vuelve a quitar. Mejor hubiera usado servilletas de papel. Aquí, enfócate en el rollo de papel en la mano de Kathleen. Pues bien, dependiendo de si lo vemos por delante o por detrás, el papel luce enrollado de dos maneras completamente diferentes. Vaya que se hicieron rollos con esta escena. En lo que viene, el error está en el piso. Cuando Ser Barristan es degradado, arroja su armadura y su espada dentro de un cuadrado negro en el piso. Luego vemos a dichos objetos y a Sansa dentro del mismo cuadrado. Pero cuando la cámara cambia para mostrar a la joven Stark arrodillada, tanto ella como la armadura y la espada están fuera, sin que nadie las haya tocado. Por supuesto, tan seguro como que el invierno llegó, Westeros esconde otros garrafales errores. Y la próxima semana te mostraremos algunos más.